Hola, mi nombre es Loli y con Carla queremos contarte con mucha alegría que ya salió el podcast más libre. Este proyecto surge porque desde nuestra profesión, la psicología y desde nuestra fe católica, notábamos que nos suele faltar tiempo para escucharnos. Los meses pasan muy rápido y te encontrás en un lugar en el que no esperabas estar. Te sentís preso de la rutina que no te da espacio para responder a esos cambios que sabes que necesitas, pero te da miedo iniciar. Y es que todos llegamos ahí en algún momento. Es una buena señal porque es el primer paso para iniciar este camino de la libertad. Queremos acompañarte y ser parte de tu proceso. Te dejaremos el link del primer episodio en show notes de este podcast. Podrás escucharlo en tu plataforma favorita. ¡Un fuerte abrazo! Pues bienvenidos a este primer episodio de La Conjura de los Tibios. Yo soy Marta Sánchez y estoy aquí con José Miguel Ángeles. Hola. Hola Marta, qué gusto compartir contigo en este podcast La Conjura de los Tibios, que es una continuación, digamos ya más formal, de estos spaces que teníamos en Twitter con el mismo nombre, La Conjura de los Tibios. Vamos a estar trabajando aquí, produciendo con Juan Diego Network. Esperamos que tengamos la suficiente disponibilidad y constancia para que subamos un capítulo a la semana. Y estoy muy, muy, muy contento, pues por aportar un poquito de los dones y gracias que tenemos para la mayor gloria de Dios. Creo que eso justo es el punto central, ¿no? O sea, el propósito de esto es que sea para la mayor gloria de Dios. y poder hablar también de todos estos temas que actualmente nos preocupan como iglesia y poder, a partir del diálogo y de la comunicación, y además de la gracia y del Espíritu Santo, identificar posibles como áreas de oportunidad, incluso para nosotros como personas individuales, y además para todos los que nos escuchen, de qué podemos hacer en este ambiente de incertidumbre o de, pues, desconfianza, que creo que es un tema que vamos a hablar mucho. Y sobre todo, entender que estamos partiendo también de nuestra propia conversión, de nuestra propia experiencia de fe. O sea, a mí me interesa mucho que en este podcast se queden claros que nosotros no somos la iglesia, nosotros no somos el magisterio, nosotros no somos los pastores, simplemente somos unos parroquianos más de la comunidad parroquial, de la asamblea eclesial, que intentan justamente mostrar quiénes sí tienen autoridad para darnos claridad en estos tiempos tan convulsos. Entonces, pues, por eso aquí en la Conjura de los Tibios, uno de nuestros objetivos, pues, será tener no solamente invitados sacerdotes, sino también laicos que nos compartan su testimonio en torno a todas estas cuestiones complicadas que hoy vivimos y que, como el magisterio y la guía de nuestros pastores, la barca, la parquita de Pedro, nos conduce a vivir este camino de la cruz que nosotros, pues, con nuestras debilidades y todo, también queremos testimoniar. Y también poder tener en cuenta que es un espacio para el diálogo, ¿no? Que ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta de vamos en este camino de irnos, pues, guiando por el magisterio, pero también de ir descubriendo cosas nuevas y descubriendo más sobre el magisterio y aprendiendo y exponiendo también nuestras opiniones y nuestros pensamientos en una postura de diálogo, que creo que es lo que habíamos estado haciendo hasta ahora con los Spaces y algunos de los que nos escuchen espero que también vengan de ahí. Y esta idea de tener un espacio de diálogo en el que, por eso Conjura de los Tibios, ¿no? En el que no nos estamos yendo a los extremos, sino que estamos como buscando este punto medio en donde nosotros creemos que se encuentra también la virtud, ¿no? Este punto medio, este llamado a ser ecuánimes, a atender puentes, a comunicarnos, a dialogar y a poder realmente, pues, ver a la iglesia por todo lo que es y por todo lo que tiene, ¿no? No solamente enfocándonos en un extremo o en otro, sino realmente encontrando como todos los regalos y todas las cosas que tiene la iglesia para ofrecer al mundo actual, ¿no? Y que al final son dones y signo, prueba, de que el Espíritu Santo y su gracia intervienen en la historia. O sea, que el reino ya está aquí. Entonces, bajo esta premisa de que somos iglesia peregrina en la historia, en que irrumpe la gracia en la historia, podemos confiar plenamente en nuestro magisterio y en nuestros pastores. Esto podría parecer un poco clerical, si lo leemos así, o clericalistas, lo leemos como a simple vista, pero no. No, es justamente invitar este camino sinodal, entender también que el pueblo de Dios es de donde nacen precisamente nuestros pastores y que no puede estar desconectada una cosa con la otra. Entonces, creemos que como laicos, también compartimos esta vocación universal, esta misión compartida en la iglesia de anuncio y denuncia, como bien nos dice nuestro magisterio social, que es otra de las cosas que estaremos frecuentemente aquí señalando, la importancia del magisterio social y de la doctrina social cristiana como brújulas frente a todas las confusiones que podamos tener. Entonces, pues, aquí en la conjura de los tibios, no es que seamos tibios de espíritu o algo por el estilo, simplemente es que buscamos ser fieles a la iglesia porque confiamos plenamente en que el Espíritu Santo y su gracia intervienen, participan y nos sostienen providentemente en todas las tormentas que nos puedan llegar. Y también, bueno, recalcar que esto va completamente desde una postura de fidelidad al Papa y de amor al Papa. Que no se nos olvide que, pues, no estamos hablando solamente desde lo que nosotros por nuestro intelecto podemos conocer, sino también lo que creemos, que es lo que el Papa nos está orientando y creer también en esta autoridad del Papa, pues es parte de lo que nos hace católicos, ¿no? Que no estamos yéndonos a una postura anti-Papa o anti-ortodoxia, perdón, o sea, estamos desde una postura de la ortodoxia, pero también saber qué es realmente la ortodoxia, ¿no? No irnos a falsos tradicionalismos o incluso tampoco irnos cruzar hacia el otro lado de estar ya rompiendo completamente con la iglesia, sino realmente poder analizar los signos de los tiempos a través de la mirada del magisterio, a través de la mirada de la guía del Papa y también a través de la propia reflexión, ¿no? O sea, porque justo, ¿no? No caer en estos clericalismos, sino también en este camino sinodal de donde también, pues, los laicos tenemos una reflexión y una experiencia dentro de la iglesia que es valiosa y que también podemos aportar, ¿no? Y al final, pues, esta experiencia compartida, esta vocación común, este sentir con la iglesia, pues, es un signo y un fruto de la unidad en Cristo. Entonces, pues, podríamos tener opiniones diversas, disertaciones sobre cómo vemos la cosa y todo. Por el final, todo lleva a este abandono, a esta confianza plena en la cruz de Cristo como aquello que nos sostiene y como aquella promesa de salvación a la cual estamos llamada. Bueno, creo que no nos presentamos al inicio del capítulo, Marta, entonces, si nos quieres decir tus antecedentes, etcétera. Yo soy Marta Sánchez, estudié, perdón, Ciencias de la Familia en el Instituto Pontificio Juan Pablo II. Ahorita soy docente de secundaria y prepa, doy formación católica y educación para el amor y también colaboro en mi parroquia dando cursos prematrimoniales, aunque yo no estoy casada, pero dando cursos prematrimoniales basados en teología del cuerpo y en psicoterapia de Gottman. Y pues eso es lo que hago. También llevo muchos años yendo de misiones, me gusta mucho formarme más en la fe. Entonces, pues, constantemente estoy buscando leer más, aprender más, escuchar más. Y pues eso es como mis antecedentes en cuanto a esta parte de conocer a la iglesia. Yo me llamo José Miguel Ángeles, estoy casado, tengo 28 años, me dedico a la filosofía. Actualmente soy profesor y coordino la División de Filosofía del CISAF en Querétaro. Y pues mis antecedentes, además de la filosofía y mi experiencia, digamos, de fe comunitaria en el CISAF, pues ha sido poder compartir y tener la gracia de ser acompañado y formado con grandes personas que han profundizado en estos temas. Entonces, pues, todo este bagaje, digamos, lo intelectual, filosófico, teológico, acompañado de estas añoranzas que mi corazón tiene de un seguimiento fiel a Cristo y de la imitación suya, pues me llaman a servir y a querer verdaderamente aportar algo a la mayor gloria de Dios. Entonces es verdaderamente para mí un gusto, Marta, que seamos compañeros y amigos en esta aventura que es la conjura de los tibios y esperemos que nuestra audiencia también quiera sumarse a este pequeño proyecto que intenta darle voz a todos aquellos que tengan la inquietud de ser fieles a Cristo a partir de la fidelidad a la iglesia que nunca se nos tiene que olvidar. Es nuestra madre y es nuestra maestra. Exactamente. Y pues también invitar también a que esto sea, como decíamos, un espacio de apertura y de diálogo y que quien quiera dialogar con nosotros también pueda contactarnos, que podamos seguir haciendo comunidad, lo que habíamos estado haciendo hasta ahora en los spaces, que igual puedan, si alguien tiene una inquietud, alguna duda o alguna experiencia o testimonio que quiera compartir, pues que se puedan acercar con nosotros también y poder justo ir creando comunidad, ir haciendo iglesia, ¿no? O sea, viviendo a la manera de la iglesia que es vivir en comunidad y vivir pues amándonos unos a otros, ¿no? Entonces, pues parte de esto incluye este proceso de diálogo y de que podamos estar abiertos a escuchar a los demás, ¿no? Que no sea nada más un, no estamos como hablando desde un púlpito nada más y aquí predicando y no, o sea, estamos en una postura de apertura al diálogo y apertura a que cada quien pueda expresar también sus propias experiencias dentro de la iglesia. ¿Dónde te pueden encontrar, Marta, para contactarte? En Twitter, arroba Circunlocución. ¿Y a ti? También en Twitter, arroba Filomoro. P-H-I-L-O-M-O-R-O. Y pues también agradecemos a Juan Diego Network por acogernos en su red de podcast y compartimos plenamente esta vocación que yo sé que tiene Juan Diego Network de sobre todo velar por el magisterio, por el magisterio ordinario y sobre todo por cuidar el depósito de la fe más allá de todos estos dimes y diretes, fake news, posverdades que a veces abundan en los medios. Entonces también si alguna vez nosotros decimos algo incorrecto o nos salimos, digamos, de la ortodoxia, pues con todo gusto estamos dispuestos a ser corregidos, ¿no? También nosotros creo que partimos del principio de que no hay verdad sin caridad. Entonces, si también nosotros en ocasiones fallamos en nuestra caridad por anunciar verdades, pues háganoslo saber fraternalmente. Pues sí, justo. Y pues nada, darles la bienvenida a todos a este espacio y que realmente es un espacio para todos. No es nada más aquí un espacio para nosotros. Es un espacio para todos y que verdaderamente se pueda volver un lugar de encuentro común donde a todos aquellos que nos llaman tibios nos podamos sentir acogidos y en comunicación. Y aquellos a los que no les llaman tibios también puedan escuchar y descubrir un poco de cómo es realmente lo que pensamos y lo que sentimos. Gracias a nuestra audiencia. Sigan al pendiente. Dios los bendiga.